Hola, hola, hola amigos, ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues bueno, sí va a haber toros en Jiquilpan, tres cincuenta y quinientos cincuenta general en sombra y tres cincuenta en sol. Sí va a haber toros en Jiquilpan y bueno, 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 los boletos también para lo que vienen siendo los tucanes, tres treinta y ciento cincuenta para el flaco. Tres treinta y ciento cincuenta aprovecha y están ubicados en la presidencia municipal, también la venta de boletos para para lo que viene siendo este este tema de del baile y hablando de baile, pues bueno, un gran éxito resultó ayer el baile, el inicio de las fiestas en Jiquilpan, así que en lo que te vas conectando y vamos platicando, los que se pudieron levantar a trabajar, repórtense, Santé, Santé, cuando vengas para acá, paisano, te espera, tres cincuenta y tres, ciento setenta y dos, ochenta y nueve, seis, cuatro, densitometría, estudios especiales, laboratorio, laboratorio clínico, mastografía, ultrasonido, tomografía, rayos X, y sobre todo, las mastografías sin dolor, amigas, Santé, 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 te espera, Santé, te espera, y bueno, déjame decirte también de quién más está por acá, ahora que van desde acá en Jiquilpan y en Saguayo, pues bueno, Casa California, te espera, tres cincuenta y tres, cinco treinta y siete cuarenta y dos, cinco treinta y siete cuarenta y dos, Casa California, te espera, para que te hospedes en Saguayo, Michoacán, ambiente familiar, cinco treinta y siete cuarenta y dos, cinco treinta y siete cuarenta y dos, Casa California, y desde luego en Jiquilpan, ahora para que estés aquí en el veinte de noviembre, ay, 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 pues Cabañas Aurora, Cabañas Aurora tiene también aquí para que te hospedes, para que te quedes en Jiquilpan, tres cincuenta y tres, cincuenta y tres, ciento veinticuatro, dieciocho, siete tres, tres cincuenta y tres, ciento veinticuatro, dieciocho, siete tres, Cabañas Aurora, para que te hospedes en Jiquilpan, tres cincuenta y tres, ciento veinticuatro, dieciocho, siete tres, o captura ahí el QR, captura el QR, éstas sí se rentan por Airbnb, y desde luego que si andas por acá en Jiquilpan y quieres pasar a ver un lotecito para quedarte, pues Venta de Lotes el Toreo te espera, Venta de Lotes el Toreo te espera, ahí a un ladito de la Plaza de Toros, a un ladito de la Plaza de Toros, y hoy, hoy el show de Peppa Pig, hoy el show de Peppa Pig, hoy está el show de Peppa Pig, para que no se lo pierdan los pequeños, porque ya en estas fiestas, pues todos están incluidos de manera integral, música para personas mayores, ayer pequeños, yo veía hasta señoras, señoras bailando, señoras disfrutando, porque tiene treinta y, ¿cuántos años? Decía treinta y cuatro años ya la agrupación, entonces pequeños ya tiene treinta y cuatro años, eso significa, pues que ya está mayorcito, ¿verdad? O sea, muchas generaciones ya, y tenemos boletos para los tucanes, tenemos boletos para los tucanes, voy a empezar a regalar a quien me encuentre en la calle, y empiece a bailar, y empiece a echarle ganas, y que le suba el video, pues ahí está, vamos a bailar el tucanazo, porque si te gustó, imagínate, si te gustó pequeños ayer, o más bien hoy en la madrugada, salió un poquito tarde, sí, salió un poquito más tarde, pero muy bien, muy bien, todo bien, llenísimo, 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 y eso que hoy teníamos que levantarnos a trabajar todo mundo, y aquí estábamos trabajándole, seis de la mañana, siete de la mañana, ocho de la mañana, diez de la mañana, y a seguirle, no más obviamente el arrancador, el cafecito, consume local, cafecito, y muy buenos días a todos, ayer tuve problemillas ahí con la señal, puse la antena, y se me complicó tantito, donde el espacio donde la puse, fueron tantos amigos que se alcanzó a intervenir un poquito la señal de wifi, vamos a tener que refortalecer esa señal, pero, pues no todos los eventos son con tanta gente, por eso no he comprado, o he hecho una inversión de un equipo con mayor estabilidad, pero, sí estuvo fuerte, sí estuvo fuerte, sí fue mucha gente, fue más gente de lo que yo creí que se iba a llenar Jiquilpan, si tú pudiste darte cuenta, pues ahí en la noche, que intentabas hacer una transmisión en vivo, ahí con Telcel, pues era prácticamente imposible, ya de medio concierto para adelante, pues sí, pero entre subir fotos, videos, reels, historias, muy complicado, pero bueno, pudimos, pudimos darte la atención, pudimos llevarte a través de YouTube, a través de Facebook, el evento de pequeños, espero lo disfrutes, espero lo hayas disfrutado, hoy te lo comparto nuevamente, te va a estar compartiendo más y más videos, reels, historias, mucho contenido, también hoy tenemos agenda, a las 10 de la mañana en Zaguayo, por allá nos vemos en Zaguayo, y también mis amigos de Zaguayo, también mis amigos de Zaguayo, también merecen ir a los tucanes, así que también por allá nos vamos a ver, y vamos a ver quién me, quién convence bailando, para ganarse un boleto, que no es, no es despreciable, son 600 pesitos para ir con pareja, ya te sale lo de la botellita gratis, así que pues aprovecha, así que hoy desde Jiquilpan, Michoacán, México, pues te deseo que tengas un día excelente, te deseo que, que no te hayas desvelado mucho, que agarres energía, que te duermas a mediodía, a la hora que puedas, que recuperes energía rápido, porque mañana están los Falcons, mañana están los Falcons, luego empieza ya la actividad del TEC, fuerte, empieza la actividad fuerte, si no me equivoco, ayer estuvo aquí Michoacán, y ya no alcanzamos a cubrir aquí y allá, este, pero este, pues muy bien, muy, muy, muy buen evento, ayer con, con pequeños musical, pequeños es símbolo de calidad, las canciones y la música que, que tiene, que nos lleva, pues nos lleva a una época, esta transición en el tiempo, que todavía la estamos avanzando, pero es música muy degustable, muy digerible, muy bailable, muy, muy todo, estaban pidiendo ayer la de, mujer infiel, ay, todavía tengo ganas de cantar, y luego, quien te va, híjole, no, mejor, la tarareo, dice, por aquí Hugo Hernández, ya pronto estaré, pisando esa hermosa tierra, mi lindo Michoacán, especial, mi lindo Zaguayo, sí, nos vamos a ir para las fiestas, también allá de Zaguayo, y bueno, ayer te decía, que, que hay un grupo ahí, especialmente, que me tiene bloqueado, de aquí de la ciudad, que no le tomo importancia, pero que siempre hablan de mí, siempre hablan de mí, porque es, es este, pues yo no sé, que es envidia, no, es lo que te puedo decir, Hugo Hernández, dice, buenos días, desde Los Ángeles, pero déjame decirte, Jenny Salcedo, dice, saludos para los remedios Michoacán, ahorita mandamos todos los saludos, así que pon tu saludo, Marisabel Vázquez Gómez, saludos, Candy Chávez Navarrete, hola, quién más está por acá, mandando saluditos, a ver, manda tus saludos, para poderlos leer, y en YouTube también, que estamos conectados, déjame decirte, que siempre, siempre, siempre va a haber quien hable de uno, pero déjame decirte, yo voy a estar ahí, aunque tú no lo pidas, si tu familia me lo pide, con mucho gusto, voy a estar apoyándote, quizás, en el último momento de tu vida, no lo sé, si me toca estar en ese, pero sé, seguro estoy, que cada que me solicites algo, aquí estaré, y esto te lo digo, porque hoy vamos a entregar un apoyo, hablen de mí, o no hablen de mí, pues es pura envidia, porque mira, yo les he dicho, tantos memes, tanta creatividad, tanto esfuerzo, ya tuvieron una página, bien chingona, bien monetizada, bien perrona, y ya estuvieran ganando dinero, ya no estuvieran ahí, con la envidia, porque cuando tienes tanto trabajo, no tienes tiempo, ni siquiera de voltear, a ver a los envidiosos, así que, pues échenle ganas, yo les deseo de todo corazón, que les vaya muy bien, en su vida, y que sigan avanzando, hoy, hoy el show de Peppa Pig, en la noche, y, desde luego, mañana los Falcons, mañana los Falcons, para que tengan la oportunidad, de ir, y si quieres ganarte, dos boletos, quieres ganarte boletos, pues, aquí estamos a la orden, para que te ganes los boletos, mira, yo te voy a seguir dando, porque como dice, el padre Gerardo, aquí en Jiquilpan, que platiqué con él, y mi reconocimiento, la verdad, ya, ya le pediré, que me permita, documentar lo que está haciendo, él no quiere, él no quiere, pero lo reconozco, y le mando un abrazo, un abrazo, así, un abrazo, porque la neta, la neta, la neta, mis respetos, para el padre Gerardo, pocos padres, como el padre Gerardo, por lo que está haciendo, en Jiquilpan, así que, mi reconocimiento, al padre Gerardo, y bueno, hoy para los pequeños, hoy para los pequeños, váyanse al show, ahí a las 8 de la noche, ayer me estaban preguntando, a qué hora es el show, a qué hora es el show, a qué hora es el show, vete desde las 7, para que aguantes lugar, se suban a los juegos, y se vayan al teatro del pueblo, a disfrutar el espectáculo, de Peppa Pig, que es para los pequeños, es para que lo disfrutes, es para que lo vivas, es para que, para que estés ahí, al 100, así que, ya empezó la fiesta, ya empezó la feria, en Jiquilpan, disfrútala, 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 con todo lo que se viene, con las terrazas, ayer me regalaron, una michelada, riquísima, 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 hoy van a tener, a Chava Salazar, voy a ver si me doy, la oportunidad, de estar ahí, en la, no va a ser en la terraza, son, está a un lado, a un costado, de la puerta, lateral, izquierda, visto el estadio de frente, la calle Adoquinada, pues ahí en Ingeniero Arámburo, van a tener, a Chava Salazar, el chicano mayor, porque como va a estar, el show de Peppa Pig, pues también, para que le echen al drink, verdad, ahí quien quiera, jugar a la mecánica, de fluidos, de fluido entra, fluido sale, y te quedas todo mareado, este, de tanta vuelta, que da, el, el, el alcoholito, por ahí en el cuerpo, pero bueno, vente, vente, vente a disfrutar, hay todo en Jiquilpan, hay toros, va a haber charreada, va a haber este, pues todavía muchos espectáculos, mañana los Falcons, hoy para los peques, no, si tú tienes un peque pequeño, tráelo, tráelo, llévalo, también dale el espacio, mira, es completamente gratis, nomás llega temprano, para que puedas estar ahí, disfrutando, eso es todo el show, eso es todo lo que tienes que hacer, así que, yo les deseo de todo corazón, a, a mis queridos haters, que haya más amor en sus vidas, y si fíjate bien, ya me ha pasado con dos personas, que en el peor momento de su vida, han ocupado de Carlos Flores, así que esos que están hablando ahí en ese grupo, pues, espero, con la acción que voy a hacer hoy, callarles, y lavar, que se laven la boca, porque yo voy a seguir dando, yo voy a seguir apoyando, yo voy a seguir apoyando a mi pueblo, yo voy a seguir apoyando, a donde quiera que me vean, y me escuchen, y que me necesiten, yo aquí estaré, por más que me tiren, por más que le hagan, porque así son las redes sociales, las redes sociales, no puedes crecer, sin el hate, no puedes crecer, sin un, sin, sin, sin ese comentario, tan a la ligera, mejor conóceme, mejor vente, te invito, y si quieres hacer contenido, mira, hazlo, hazlo, ya hubieras hecho esos que están ahí en esa página, y que, ay, 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 me bloqueé, te bloqueé por, por, por Sebastián que eres, pero, porque no tienes el valor de venir y decirlo, y, y dialogar de frente, pero no es, ay, estás mal, y tú estás bien, pues, verdad, jaja, entonces, ya como no aguantaron los cuestionamientos, pues, ya empezaron a ofender, y fue como los bloqueé, pero, el que quiera debatir, adelante, pues, la vida es eso, pues, podrás estar en contra, a favor, le podrás ir a Morena, al PRI, al PAN, al PRD, mira, el PRI y el PRD, se odiaban, y terminaron siendo juntos, así que, que te puedo decir, ¿verdad? yo no creo ya en los partidos, yo solamente creo en el trabajo diario, esfuerzo diario, día con día, todos los días, todo el día, eso es lo que te saca adelante en este país, así que, por eso, ayer terminamos, me dormí a las 2 de la mañana, hoy, 7 de la mañana, te estaba subiendo el primer video, 8 de la mañana, el segundo, no, 8 de la mañana, la mañanera, poquito después, pues, pero aquí estamos para seguir trabajando, y a las 10 sigue la agenda, y luego seguimos, y seguimos, y seguimos, eso es lo que te saca adelante, así que, amigos, todos, saludos, dice Gerardo, Carlos, buen día, saludos de Saguayo, por acá, déjame ver quién, Irene Sánchez, buenos días, Irene, que siempre estás conectada, saludos, Irene, espero algún día conocerte, y saludarte, y también me regalaron un sombrero, te decía que me regalaron una michelada, y que hoy va a estar Chava Salazar ahí, ahorita te subo el reel, me dijeron, oye, Carlos, cuánto me cobras, y a ver, grábalo y súbelo, y hasta yo salí ahí, dice Claudia Elizabeth Arando Ochoa, buenos días, Claudia, un gusto saludarle, Enrique Sánchez, y lamento no ser el influencer en tu vida, Claudia, Patricio Ortiz, buenos días, Hilda Ochoa, buenos días, bonito día, Pati, también para ti, Pati, que tengan un excelente día, de verdad, plagado de emociones, de todo como venga, hay que disfrutarlo, por eso disfruto también a tener a mis haters, porque si no tuviera mis haters, pues, la vida sería así como que, ah, todo bien, todo a todo dar, no, esto no es fácil, mira, hay una comunicadora ahorita, que quiso subir un video, que quiso tener, este, contenido ahí, y ya que chinga, le están poniendo también, verdad, entonces, pues, no es fácil, no es fácil, nada fácil, por eso, la envidia, esto es un trabajo, tal cual, Ceci Alcaraz, saludos, Rosario González, muy buenos días, así que, esto es lo que tú quieras que sea, si quieres que es diversión, es diversión, si quieres que sea trabajo, es trabajo, saludos, buenos días, Catalina Sandoval, buenos días, Berta Frutos, Zamora, saludos, manda tus saludos, manda tus saludos, porque ya me voy a desconectar, porque hay que seguir trabajando, hay que almorzar, hay que almorzar, vamos a ir, ¿dónde almorzamos hoy? ¿dónde será bueno almorzar? Yo creo que, a ver, ¿a dónde voy a ir? Bueno, primeramente, recuerda que tengo boletos, tengo tickets, 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 eh, ay, la chona se mueve, al ritmo que le toques, para la quebradita, yo quiero ver, a las parejas bailando, y a las parejas felices, y por eso, yo siempre les pido, y te decía el padre Gerardo, y así este paréntesis, porque hablábamos con él, y dijo, yo quiero seguir el ejemplo, de la madre Teresa de Calcuta, de dar, y dar, y dar, y dar, y dar, hasta que le duela, híjole, y con lo que está haciendo, le dije, padre, no, pues es que si hay dolor, en lo que está haciendo, a la birria, Edgar, dice a la birria, dice, es cierto Carlos, tener contenido y calidad, y luego tener vigencia, y permanencia, no es nada fácil, adelante ánimo, gracias, claro, o sea, no es fácil llegar a la cima, o hacer contenido, y sostenerte, ese es otro rollo, ese es otro rollo, que sigas, en el gusto del público, que te siga viendo la gente, yo lo he dicho, yo estoy aquí, para apoyarte siempre, sin preguntarte, si ni siquiera me sigues, o no me sigues, el día que lo necesites, aquí estoy, que quieres fotos, para fiesta, aquí estoy, que quieres video, aquí estoy, que quieres un apoyo, para tu negocio, aquí estoy, que quieres una inauguración, aquí estoy, que es lo que quieres, que un funeral, aquí estoy, para qué, para conectar, sobre todo los funerales, empezamos haciéndolos, ay, 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 mi garganta, se me cierra, se me cierra, en la pandemia, para poder conectar, con ustedes, y mientras yo siga conectando, gente de aquí, con gente, más allá, de las propias fronteras, para mí, eso ha sido, tan satisfactorio, como no tienes una idea, mira, cuando inicié en esto, tardaba un día, en subir un video, un día, en subir un video, un día, un día, un día, un día, en subirlo, otro día, en editarlo, y otro día, en grabarlo, no, tardaba, muchísimo tiempo, para poder conectar, por eso, estoy tan satisfecho, del canal de YouTube, y les agradezco tanto, y que me ha costado, tanto trabajo, triunfar en YouTube, tanto trabajo, que me vea alguien en YouTube, que no tienen, idea, de cuánto esfuerzo es, cuántos videos, se necesitan, pues simplemente, son 9500 videos, 9500 videos, todos los días, saca la cuenta, durante 10 años, cuánto esfuerzo es, cuánto tiempo, de mi vida, he dedicado, a hacer esto, que si fue redituable, que si se paga, el esfuerzo, híjole, pues tendríamos, que cuestionar, si hubiera tenido, a lo mejor, otro tipo de negocio, a lo mejor, sí, a lo mejor, no, pero, yo no lo hice, por el sentido, de, de si ganara algo, porque yo creo, que los primeros, 5000 videos, no se ganaron, un solo peso, un solo peso, no gané, en los 5000 videos, hasta que me funearon, y me hicieron famoso, pero bueno, así es esto, Mario Flores, primo, 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 buenos días, saludos, ¿dónde andas? Ya te me pelaste, y ni los camarones dejaste, saludos de Sonora, Marta Rodríguez, José y Josefina Espinoza, desde Los Ángeles, y fíjate que me quedé, que me quedé, ah, un menudo para la desvelada, jajaja, ay, esto está bueno, Berta Sánchez, un menudo para la desvelada, dice, Blanca Bautista, te veo desde Nueva York, saludos y bendiciones, desde Firebird, California, Lorena López, Azul Día Maya, dice, dice, buen día, Carlos, sí, yo andaba allá en pequeños, había muchas señoras, sí, efectivamente, a la birria, vamos a la birria, ahí está, Berta Frutos, Catalina Sandoval, gracias, gracias por los comentarios, había muchas señoras, me gustó mucho, la humildad de pequeños, hoy vino con una actitud, muy, muy noble, déjame decirlo así, la seguridad estuvo, accesible, no, no, como otras veces, que traen el equipo de seguridad, y no te puedes acercar, y que te dicen dos canciones, y quítate, salte de ahí, estuvo, estuvo muy, 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 muy accesible todo, pudimos hacer un buen trabajo, yo creo que, había bastante seguridad, en un momento, sí, sacaron nada más, un poquito de gente, que estaba, que se había metido ahí, entre el escenario, pero, pudieron subir a bailar, subieron a niñas, tomaron fotos, tomaron videos, y todavía se esperaron al final, porque, ellos entienden, que se deben al público, y yo también entiendo eso, que yo me debo a todos ustedes, y, sin ustedes, pues no logramos nada, por eso, yo seguiré apoyando, hoy tenemos un video de apoyo, no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo, si hacerlo en vivo, si hacerlo grabado, pero me pidieron un apoyo, y lo voy a dar, estoy así, en que si lo doy, y estoy atorado, por eso decía el padre Gerardo, porque ha dado hasta que le duele, estoy, y en este sentido, un saludo, para los del Agualay, para el Bullis, dicen por ahí, ahí están, a ver, saluden al Bullis, son tan, ahí está el Bullis, dejen el agua pues, y bueno, hoy quiero, quiero apoyar, quiero darlo, no sé si documentarlo, no sé si grabarlo en vivo, no sé si grabarlo diferido, grabé un pedacito, por tener el, por tenerlo, no sé si subirlo, y narrarlo, y decírtelo, no lo sé todavía, cómo lo voy a manejar, pero, pero lo que yo te digo, siempre es eso, yo aquí estoy para darte, y estoy para servirte, a pesar de que ande cansado, a pesar de que ande desvelado, pues aquí estamos, para servirle a Dios, y a todos ustedes, y hoy, hoy vamos a hacer ese video, más o menos a mediodía, espero, que esté la señora a mediodía, o si no en la tarde, llegar y, y dar la sorpresa, me comprometí, pero, una cosa es el compromiso, y otra cosa es el hecho, entonces, no sé todavía, cómo documentarlo, no sé si llegar, porque, entre llegar grabando, no tengo un equipo humano, así como para que me graben, no, no quiero ni salir yo en los videos, imagínate nada más, y no porque no quiera, pues también, hay videos que me graban, y salgo, y fotos que me toman, y no pasa nada, a final de cuentas, esos odiosos, esos que quieren hacerme daño, pues lo único que consiguen dando, es darme más publicidad, y más publicidad, y más publicidad, te digo, sin, sin ellos no hubiera llegado, también, a mis queridos haters, por eso les hablo, de mis queridos haters, y no les leo el pinche, son, son, es gente cabrona, sí, pero son, son queridos, a final de cuentas, porque sin ellos, no hubiera llegado, a los alcances que tengo, a donde llegamos, que ya, las cuestiones técnicas, y la competencia, pues ya es otro rollo, cada que esto sale el sol, y para todos sale el sol, y a veces, cada milpita, va floreciendo de manera diferente, a veces tienes, todas las facilidades técnicas, y te, te va mejor, y ya, con eso tienes una ventaja técnica, no necesariamente, que seas mejor o peor, pero, pues así está el tema, entonces, hoy voy a ver, cómo lo voy a documentar, te deseo un excelente día, Godoy María, buenos días, y por acá, en YouTube también, Gerardo, saludos desde el norte de México, pues vámonos, vámonos, hoy tenemos más contenido, vamos a seguir subiendo, hay, más videos de, de, para, de pequeños, grabamos también, van más, más videos, más en alta definición, para que los veas, para que los disfrutes, y a lo mejor, en una de esas, sales hasta bailando, así que, o, o sales en el video, yo estoy aquí para servirte, seguiré sirviéndote, mientras ustedes, no me dejen de ver, yo no dejaré de transmitir, así que, desde México, para el mundo, aquí estamos, saludos a mis amigos, de Centroamérica, también que nos ven, y saludos a mis amigos, de Chavinda, de Tangamandapio, de Villamar, de Cotija, de todo, lo que viene siendo, Jaripo también, porque Jaripo, yo lo veo como otro municipio, y todas las comunidades, aledañas a Jaripo, desde luego, todas las comunidades, de Jiquilpan, y todos sus barrios, Saguayo, San José de Gracia, Mazamitla, Valle de Juárez, La Manzanilla, San José, desde luego, con, no solo San José, sino todo, Marcos Castellanos, todo el municipio, Marcos Castellanos, San Guayo, pues también, me refiero al Rincón de San Andrés, a ver si nos mandan, quien va a estar en el Rincón de San Andrés, que ya también vienen, vienen las fiestas por allá, y, quien más, todos los de Venustiano Carranza, Pajacuarán, Vistermosa, Briseña, Cizclán, La Barca, Jamayo, Cotlán, Tizapán, La Manzanilla de la Paz, Concepción de Buenos Aires, desde luego, Cojumatlán, con nuestro amigo Janitzio, también, pues a todos, a todos, a todos, un fuerte abrazo, un excelente día, y un saludo para todos y todas ustedes, grandes chicos, medianos, no me dedico a hacer un solo contenido, por eso, el algoritmo cuesta ahora más trabajo que me recomiende, pero es más fácil cuando haces un solo contenido, un solo nicho, entonces, habrá quien me rebase y me supere muy rápido, cuando estás haciendo un solo nicho, y no pasa nada, no pasa nada, absolutamente no va a pasar nada, bienvenidos todos, bienvenidos todas, y cada quien va a sembrar la milpita, va a sembrar la tierra, y la semilla germinará, y dará la planta que has cuidado, y que has sembrado, cada quien, ahora sí que cosecha lo que siembra, dice, así que amigos, muy, muy, muy buen día, saludos a todos, déjame ahí tu saludo, quiero leerte, y, pues nos vemos pronto para regalar boletos, saludos a todos, vámonos, ayer ya no pude regalar ahí en la feria, fue imposible regalar, así que déjame plantear una logística rápida, te encuentro en la calle, quieres bailar, me dices, y vámonos, 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 vamos viendo, buenos días a todos, vámonos, que tengas un excelente día, lleno de amor en tu corazón, así que, vámonos, hasta la próxima, saludos amigos.